Hola, buenas tardes seguidores de Academia del Insigma, estamos aquí reunidos por un evento live muy padre que vamos a hacer. Aquí tenemos a nuestro súper invitado, maestro de aquí de Academia del Insigma. Amado Saavedra es Master Black Bell y es experto en 6 Sigma y validación. Hola Amado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien Amado, mira pues estamos bien contentos y felices aquí de poder compartir esta información sumamente valiosa de lo que es la estadística industrial para procesos de validación, que principalmente se usan en la industria médica, pero pudieran usarse en cualquier industria. Y ahorita Amado nos va a dar unos súper tips y nos va a decir 10 ventajas, bueno en realidad él tiene más, pero nos va a decir 10 ventajas de ser un experto en estadística industrial para procesos de validación de la industria. Entonces, Amado, ya entrando en el tema, platícanos cómo, cómo, cuáles son esos 10 ventajas, porque yo sé que tú hiciste tu tarea y hiciste un buen, buen análisis de esa información, la cual queremos compartir con todos nuestros amigos de Academia del Insigma. Platícanos Amado, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, este, realmente puse 11. Digamos que de alguna forma tengo, déjeme usar una palabra, así media, media de ciencia ficción, usé una ventaja que le podemos llamar como la nave nodriza, y partiendo de la nave nodriza salen otras 10 ventajas que sacamos en tres bloques, pero vamos a entrar en materia. Primer punto, recordemos lo que es una validación de procesos. Esta validación de procesos está basada principalmente en la industria médica, pero bueno, la APCUP, por ejemplo, también de la industria automotriz, y evidentemente también la industria aeroespacial tiene mucho que ver con cosas similares, sino bien en el mismo sentido regulatorio, pero obviamente tienen aproximaciones similares, ¿no? Entonces, de alguna forma, perdón, la validación de un proceso es la determinación por medio de una evidencia objetiva de que tu proceso está produciendo productos que son consistentes con sus requisitos. Es lo que el doctor Yura llamaba aptitud de uso, y que de alguna forma la FDA la llama intención de uso, ¿no? Entonces, partiendo de ese concepto podemos desmenuzar nuestra pequeña definición de validación en tres bloques principales. El primero, que tengamos una evidencia objetiva, que nos lleve a la satisfacción de los requerimientos, y esa evidencia objetiva está basada en hechos, datos, y obviamente el procesamiento de los datos que nos lleva a establecer ciertos tipos de análisis. Al final del día, perdónenme, lo que les comentaba es que esa intención de uso es lo que llamaba también Yuran aptitud de uso y que está buscando que la operatividad de mi proceso esté siempre dentro de lo que llamamos en inglés compliance, ¿no? Que esté dentro de los niveles de cumplimiento para lo cual fue diseñado. El segundo bloque es la consistencia. O sea, tu proceso debe ser consistente basado en los conceptos principales. Ser estable en el tiempo, es decir, no tener corrimientos hacia arriba o hacia abajo que sean abruptos, estar en un control estadístico de procesos, y obviamente que cuando yo compare la variación de mi proceso, que es la voz del proceso, contra la voz del cliente, que es los límites de especificación, límite de control contra límite de especificación, obtengamos una capacidad de proceso, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Si bien existe normalmente el concepto de capacidad de proceso desde el punto de vista CPKs y PPKs para variables, para atributos tenemos la aproximación de niveles sigma de calidad, los cuales también podemos platicar. Y al final del día, el concepto es que esa aptitud, esa intención de uso, esté basado en nuestro negocio clave, ¿no? Vinculado a nuestro producto, vinculado a nuestro proceso, vinculado a que el producto que estamos manufacturando satisfaga los requerimientos, no solamente regulatorios, sino los requerimientos de uso del cliente en campo. Llámese industria electrónica, llámese industria automotriz, llámese manufactura de partes aeroespaciales, llámese manufactura específica de lo que sería, por ejemplo, incluso servicios en algunos momentos, y evidentemente parece ser que como que casi siempre tomamos más la aproximación de la industria médica, que es como un poquito el concepto de donde podemos partir. Ok. Y entonces, ¿cuáles serían esas, las diez ventajas, Amado, o que nos pudieras dar así para que nuestros seguidores pues puedan valorar el tomar en cuenta, pues capacitarse en esta disciplina, o aquellos que ya tienen posiciones gerenciales, pues adquirir profesionales dentro de su equipo que lo puedan dar? Sí, este, bien, aquí tenemos un breve bosquejo de lo que es el ciclo de vida de la validación del proceso, y a veces nos quedamos solamente en la parte de la etapa de desarrollo o en la calificación de desempeño inicial, pero la verificación continua del proceso tiene el mismo tenor de seguir constantemente verificando, constantemente validando que mi proceso esté dentro de especificaciones, dentro de lo que fue determinado para hacerse, ¿no? Entonces, quisiera trabajar en tres categorías de ventajas. La primera vamos a llamarle ventajas competitivas, esto hablando desde el punto de vista corporativo. La segunda, ventajas sistemáticas, y la tercera, que es la que queremos darle un poquito más de énfasis en esta práctica, es justamente las ventajas personales, las ventajas de tu oyente que está escuchándonos en este momento, se convierte en un experto para la validación de procesos basados en conceptos estadísticos. Bien, la primera ventaja, entonces, la quiero trabajar con esta cuestión. No soy mucho de béisbol, pero veamos a Bryce Harper, que tiene en algún momento, en la temporada de 2016, tenía un porcentaje de bateo de punto 321. Aquí la pregunta es, él está, Bryce Harper ahorita está caminando hacia home, trae, ya calentó, trae justamente su bat, está listo para ponerse, y la idea es, ¿te jugarías la apuesta de una quincena para decir, el siguiente tiro es home run? Suena absurdo, ¿verdad? Suena un poquito absurdo. Sí, para eso son las matemáticas, para eso es la estadística, ¿no? Y un experto como tú, sí puede apostar a la quincena. Yo no la apostaría. Te voy a decir, ¿por qué no apostaría a la quincena? A ver. Porque aquí lo que estamos viendo es... ¿Por qué sí o por qué no apostaría a la quincena? Muy bien. Yo ahorita voy a decir, ¿por qué no apostaría a mi quincena? Porque ahorita lo que estamos viendo se llama estadística descriptiva. Yo no tengo, en este momento, un modelo que me permita predecir con cierto nivel de confianza, con cierto nivel de confiabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que Bryce Harper en su siguiente turno al BAT dé un home run? ¿Sale? Entonces, el problema es... Tengo un concepto muy interesante, se llama incertidumbre. Y aquí estoy, obviamente, aquí como en el FBI, le pusimos ahí un ejemplo de alguna corporación específica del cual, este... No vamos a decir nombres, de mucho menos, está así como censurado, como en las... Pero al final el día, a veces de esa forma, validamos nuestros procesos. De esa forma caracterizamos nuestros procesos. Decimos que empezamos a agarrar una trabita en Excel, cómo salieron los resultados bajo ciertas directrices, y decimos, la zona óptima de operación está en lo que te he marcado como verde. Aléjate de lo rojo, aléjate de lo amarillo, métete en lo verde, y eso verde es tu procedimiento óptimo de operación. Entonces, es tu ventana operativa óptima. Y obviamente, eso, o sea, validar un proceso en una tablita de Excel, e irse a apostar la quincena a que Bryce Harper va a dar un home run en el siguiente turno al BAT, es exactamente lo mismo. Porque lo que tenemos se llama tenemos un problema importante. No tengo la incertidumbre bajo control. ¿Qué es incertidumbre entonces? Una medida de la bondad de ese resultado. Una medida de la idoneidad del valor para tomar una decisión. Una medida del factor riesgo que yo puedo tomar o con qué seguridad puedo dar una solución o una conclusión. Obviamente, la incertidumbre es lo opuesto de la confianza. La confianza que tengo que tener, la confianza estadística, la confianza probabilística que puedo tener de lograr una cierta cobertura de mi proceso dentro de las especificaciones. Vamos a ponerlo así. Normalmente manejamos un concepto. Tengo un 95% de confianza que el 95% de mis observaciones van a estar dentro de los límites de mi proceso establecidos por el cliente. De esa manera, algunas personas le llaman confiabilidad. No me gusta la palabra confiabilidad para esto porque hay toda una ingeniería de confiabilidad, un reliability engineering que es otro boleto que muchas veces tiene que ver incluso con cuestiones de garantía, cuestiones de vida acelerada y demás. Pero aquí estamos hablando de que ya tengo un proceso, me están confiando un proceso, tengo un 95% de confianza que el 95% de mis productos van a estar en compliance, van a estar dentro de especificación. Y esta es la ventaja, lo que yo llamo ventaja maestra, conocer el tamaño de mi incertidumbre. ¿Cuál es el tamaño de mi incertidumbre aquí? Pues decir, puedo tener hasta un, con ese 95, 95, hasta un 5.25% de defectos. 5.25% de material fuera de especificación. ¿Por qué estamos a un 95% de cobertura? Sí, tengo un 95% de cobertura que me deja un 5% fuera, pero tengo solamente un 95% de confianza. Entonces, el 5% del 5% se hace una especie de cuestión aditiva y obviamente estoy hablando de 5.200 partes por millón, 250 partes por millón que pudieran estar potencialmente fuera de la especificación. ¿Vale? Importante, ventaja maestra, tengo mi incertidumbre bajo control. Con una prueba estadística, con una prueba matemática, con un modelo predictivo, que me puede decir, tengo, como decía, perdón, como decía aquella diputada del PRI, tengo todos los pelos de la burra en la mano para decir que la burra es burra. Perdón por el gol. ¿Verdad? Entonces, vamos a revisar esas etapas competitivas desde el punto de vista de la corporación. Y obviamente, esa etapa competitiva la ponemos porque tú, como parte de una corporación, pues vas a apoyar, vas a ser parte del éxito de esa corporación. Vamos a hablar del concepto KOIS, los operativos, los métricos o los indicatores, operativos clave, Key Operative Indicators, que básicamente son aquellos métricos con los que la empresa trabaja en su, depende de la empresa, le llaman ledger, o le llaman el P&L, le llaman estado de pérdidas y ganancias, le llaman los libros, básicamente. Ese es el factor clave que puede tener. Tener KOIS saludable significa que mi empresa es rentable, que la empresa está teniendo éxito, que la empresa está dándole a los clientes los que los clientes necesitan y que los accionistas están contentos con la empresa porque está rindiendo frutos. Cinco ventajas primeras a nivel de desempeño. Una, la calidad de tu producto y de tu servicio es un factor clave para incrementar tus ventas. Entre más calidad tengas, las ventas, o sea, obviamente, va a haber más posibilidad de que haya más clientes y vaya más crecimiento. Ya sea que un cliente te compre tu producto o ya sea que ese mismo cliente te permita maquilarle más productos. Depende si estamos como OEM o como content manufacturer. La segunda ventaja es que la calidad de tu producto o servicio también es éxito, es un factor de éxito para los accionistas. Obviamente, los accionistas no quieren invertir en capitales de riesgo o en empresas que estén dando una pobre calidad. Tercer punto, tercera ventaja, los defectos cuestan. Michael Harris, uno de los gurúes, papás de Six Sigma, hablaba justamente en Motorola que este producto defectuoso que yo estoy produciendo me puede costar más caro incluso que un producto que esté bueno a la primera. ¿Por qué razón? Porque yo puedo estar retrabajando o yo puedo estar reprocesando o simplemente también hay una disposición de scrap, algo que yo no voy a vender que se va a quedar en la basura pero que si tiene, por ejemplo, para estar en comprades con Ross, por ejemplo, que no puedo estar tirando yo algunos tipos de benzenos o algunos tipos de material, necesitan ser reprocesados, necesitan ser de alguna forma reciclados para no impactar al medio ambiente también. ¿Qué más? La cuarta cuestión que vemos aquí como ventaja, la ventaja que tú le puedes dar a tu organización atacando o usando lo que son estas cuestiones de carácter estadístico son la satisfacción total de tu cliente porque llamamos en los años 80 el TQM decía pasa del TQM a la parte de Six Sigma y decía cuál es la meta de una organización el hijayo Goldratt hablaba de la meta es hacer dinero pero ya hablando un poquito más los gurúes de Lean y de Six Sigma empezaron a platicar un poquito sí pero necesitamos hacerlo a través de la fidelidad de tu cliente que tu cliente sea fiel contigo no significa contigo hasta la muerte compadre significa que tienes si eres un contract y tienes una competencia mira tu cliente y te dice oye este fulanito de tal tu competencia me está dando un 15% más barato el mismo producto que tú me estás manufacturando y como decimos en el sobre ruedas ¿qué onda? ¿me vas a dar precio? en ese sentido específico es cuando el cliente te pregunta antes de quitarte el negocio de rescindir tu contrato para llevárselo a tu competencia ahí tenemos la fidelidad del cliente y obviamente una marca si es que tienes una marca va a tener una reputación basada en tu calidad si tú eres un contract manufacturer pues déjame decirte que la marca de tu cliente tiene una reputación y es tu responsabilidad sustentar sostener la reputación de tu cliente porque en ese sentido hay un partnership hay una compaginación entre los dos estas son las 5 primeras ventajas del punto de vista corporativo este no sé si quieres que continuamos con las otras ventajas y si hay que continuar con las ventajas esas son sumamente importantes y para aquellas personas que nos escuchan y que son directivos ya de una empresa de un corporativo de de un departamento a este pues tienen que tomar en cuenta estas estas ventajas ¿no? de de ser experto o tener un experto en este tema ¿no? entonces continuemos con con las otras Amado por favor si la segunda categoría de ventajas que ponemos aquí es las ventajas competitivas de tu proceso de tu desempeño de proceso esencialmente enfocados en beneficios al interior de tu organización el flujo de capital de tu organización que va a depender mucho de los costos de pobre calidad o los costos de mala calidad que la clasificación del doctor esencialmente es si tú haces una validación de procesos adecuada desde el principio de tu validación desde el principio de tu diseño pues vas a buscar vas a obtener una reducción de scrap bastante interesante vas a tener vas a quitar el concepto de retrabajo que es un desperdicio hay gente que habla de retrabajo y hay empresas que el retrabajo es como un proceso extra por ejemplo industria la industria electrónica la industria de celulares que hace saca no sé 60 o 70 tarjetas por minuto son un montón salen como tortillas y el problema es que hace la prueba la prueba de ICT la prueba funcional y esas pruebas de repente las que fallan como la velocidad de la línea es tan rápida no pueden trabajar ahí lo que toman esa tarjetita y la ponen a un lado en algo que le llaman Bombay en algunas empresas así le llaman el Bombay entonces le llaman Second Box que básicamente esas cosas que no están funcionando se llevan a un diagnóstico para hacer una reparación pero obviamente eso me está costando más ese retrabajo cuesta a veces en las empresas aprendemos a vivir con retrabajo pero ese retrabajo viene incluso desde la validación la reducción de las no conformidades los materiales no conformes de repente hay empresas que me da mucha risa porque el encargado del material no conforme el encargado del material detenido el que tiene la jaula del material detenido dice bueno hoy amanecimos con medio millón de dólares de material detenido apenas con medio millón sí mis ventas pueden ser a lo mejor de 20 millones al año pueden ser en algunas empresas todavía mucho más por ejemplo algunas empresas grandes venden 30 millones al trimestre por ejemplo sin embargo decir hay medio millón de dólares parados ahí esperando ver si sirven o si no sirven ver si pueden ser trabajados porque es material no conforme detenido pues o sea de medio millón perdónme medio millón de dólares de tu flujo de capital simple y sencillamente estancado no es productivo no se mueve vale la parte de validar tu proceso mejorar tu productividad porque recuerden hay 6 M's en mi proceso o las 4 M's más 2 y a veces nos olvidamos de que la validación del proceso está también directamente relacionada con la necesidad de apoyar a nuestros operarios para que hagan las cosas consistentemente por eso la validación puede incluir conceptos adicionales como pocayokes y demás en ese sentido podemos aumentar nuestra productividad buscar que encontrar la mejor secuencia de eventos y aquí es donde entra la parte lean también del asunto por ahí se escuchaba de validación con evento lean bueno también los eventos 3P son fundamentales para poder hacer introducción de nuevos productos ¿no? por ejemplo o de nuevos diseños y la tercera parte es si yo tengo si yo no tengo materiales eso es la liability esas responsabilidades del producto esos materiales que sospecho que son no conformes y mandamos el clásico úsalo como está el use as is que es muy común en la industria oye pues este material está como que está en la zona gris está en ese está pernas mordiendo la portería no sabemos si entró o no entró ¿sabes qué? vamos a correrlo bajo riesgo use as is y esto va a generar la liability eso va a generar responsabilidades para con su cliente si es en la industria médica imagínense una industria de catéter en donde mandemos use as is catéteres que pudiesen tener un pequeño alambre expuesto que no se alcanza a ver pero al momento de introducirlo con las curvas directamente en la en la parte en las arterias de la gente puede generar un desgarro interno una hemorragia interna y la muerte de un paciente ¿no? por ejemplo entonces ahí es donde esas cuestiones de diseño deberíamos tratar también de tenerlas cambios de por ejemplo de plásticos me tocó vivir un ejemplo muy importante muy interesante de una empresa que hace de aquí en Tijuana que hace baterías plomoáceo esa empresa hubo un cambio de diseño un cambio de resina en lo que son las carcasas de plástico y pues esto reaccionó con uno de los químicos que utilizábamos para limpiar la resina la batería dejarla pulida bonita así chula de bonita la batería porque eran baterías de alto nivel cosmético se ponían en bancos para hospitales para hacer backups en los hospitales y bueno en ese sentido al momento no validaba originalmente y adecuadamente el proceso para poder meter esa nueva resina que no lo requería obviamente porque no estamos hablando de nuestra médica ¿verdad? encontramos unas fisuras esas fisuras generaban que empezaba a borbotear el ácido y estamos hablando de 12 de 12 14 pero de 12 24 48 baterías en un solo banco puestas en paralelo imagínate el amperaje de ese tipo de cuestión ¿no? con esto generó varios problemas generó entre otras cosas incendios por ejemplo y obviamente esos liabilities es para esta empresa una demanda de 5 millones de dólares porque se quemó el hospital bueno no todo pero se quemó una parte y es como lo que pasó en el metro de la Ciudad de México ¿no? y así como ese ejemplo que estás dando hay n cantidad de ejemplos que te vas a encontrar donde no hubo una validación ¿sí? donde no hubo una validación se tomó muy a la ligera no está normado por la industria como lo comentas ¿verdad? y ese es uno de los problemas que vemos muy comunes ¿no? en todo tipo de industria porque estamos hablando aquí de una de baterías pero eso ese tipo de problemas lo puedes encontrar en cualquiera ¿no? hasta las que hacen juguetitos de edad plástico es correcto es correcto muy bien me gusta mucho Amado las dos ventajas las dos ventajas personales que quise rescatar aquí es primera un balance entre vida y trabajo ese work and life balance es algo que se perdón la expresión se cacarea mucho en la industria pero en la industria maquiladora sobre todo en los contract manufactures es algo difícil de tener porque administramos la crisis por esa razón una buena validación para conocer cuáles son los potenciales modos de falla la forma en la que va a trabajar mi proceso una buena caracterización de mi proceso basada en la parte estadística nos puede llevar a tener un mejor balance trabajo y vida y obviamente el concepto más importante es un experto en estadística puede tener una muy buena presencia en el mercado laboral por ejemplo veíamos a Hal Barrián aquí cerca de que ya esa visita es de hace casi 10 años dice el estadístico es el nuevo sexy por ejemplo y ahorita él está hablando un poquito de la estadística pero hay una parte adicional de la estadística que es muy interesante todavía más interesante que los conceptos clásicos que estamos viendo que es ya empezar a hacer modelos predictivos lo que llamamos machine learning big data y demás de lo cual quisiera tomarme dos minutos para hablar pero esa presencia también hice una investigación sencilla ahí cuánto gana un statistician un estadístico con un salario de promedio cerca de Tijuana bueno cerca de Tijuana pero desafortunadamente no es en México es al otro lado cuánto gana en promedio una persona que se dedica a la estadística industrial ahí está un valor ese valor me lo agrega Google y habla de quiénes son las empresas que mejor pagan ojalá y te podías mostrar alguna de esas empresas pero es una buena presencia de mercado o sea te da te da una bueno te puede permitir tener un valor dejamos la palabra valor de reventa el hecho de decir cómo te cotizas para poder aceptar un empleo ¿no? bueno yo tengo un comentario ahí la verdad es que siempre he querido un foro como ese para explicarlo pero la verdad es que pues nosotros tenemos muchos alumnos de muchos diferentes temas ¿verdad? y todos aquellos alumnos que se capacitan y que se distinguen en este tema de la estadística industrial y con sus especializaciones en la validación la verdad es que todos tienen empleo y todos tienen buenos empleos todos tienen buenos empleos es imposible encontrar a una persona experta en este tema y que se encuentre desempleada este por por un periodo este mediano porque la verdad rápidamente este encuentran nicho en cualquier negocio cualquier industria y ¿por qué? porque porque generan generan mucho valor generan mucho valor su su conocimiento por todos los los puntos que mencionas anteriormente ¿no? que todas las empresas quieren cubrirse y no no pagar esos costos tan altos ¿no? Sí, claro obviamente hay un concepto muy interesante en el uso llamado T-shape ¿no? el T-shape que es la forma en la que tu 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 expertiz tu nivel de ser experto debe estar formado por una T o sea la T es lo que tienes en profundidad que puede ser la estadística y muchas otras pequeñas soft skills como la colaboración como el liderazgo porque tampoco te sirve de mucho ser un super gurú en estadística y meterte en un laboratorio y meterte ahí como en una cueva y que y que no y que no te vean ¿no? o sea de alguna forma también hay que tener habilidades de conversación de tener esa colaboración con el cliente el de hacerle ver el cliente que puede ser el experto en estadística pero estás para servirle a tu cliente también ¿no? Sí la verdad es que es más fácil encontrar las otras características Amado realmente que una persona que comprenda perfectamente el concepto de hacer una validación exitosa que te proteja para vivir este tranquilamente tanto a tu jefe tanto a la empresa como a ti personalmente en tus procesos ¿verdad? Yo he visto muchos casos donde algunas personas pues a lo mejor no tienen tantas habilidades sociales ¿verdad? de desarrollo son pocos en realidad los que he visto que tienen unas grandes habilidades sociales y también son muy buenos en la estadística no están peleados pero pero sí si tú tienes problemas así refugiarte en la estadística es un es un buena es una buena manera porque vas a estar como como libre ¿no? de todas maneras te van a querer ok te van a buscar te van a necesitar ¿verdad? así es sí muy bien ¿tienes otro otro slide Amado? sí tengo así como de aprendiz experto en estadística este esa es una infografía que preparé el slide de los del este ¿cómo se llama? del monito este déjame lo pongo creo que es este esta parte no era este era un pdf que tenía aquí listado este déjame dar un poquito de quitarle un poquito de zoom para que se alcance a ver en lo que le dan dando zoom este quiero comentarles que la próxima semana el día miércoles el día miércoles vamos a iniciar un curso de estadística industrial para procesos de validación este ya está casi lleno el grupo nada más quedan unos cuantos lugares Amado va a dar este curso y la verdad pues como queríamos compartir con las personas que nos siguen las personas que nos siguen o las personas que han visto nuestros live queremos compartir este tema y pues aprovechando el rato de que ya está preparado el material y que Amado está listo pues quisimos también compartir estos 10 ventajas que tienen las personas o 11 ventajas que tienen las personas que se vuelven expertas y sabes que también me gustaría Amado que comentaras como es que no tienen que tener miedo como es que no tienen que tener miedo porque nuestro programa los va a llevar de la mano pues porque mucha gente le da le da pánico pues meterse a fondo en esos temas porque si si requieres que que te funcione la ardilla pero este también depende del programa no si es un programa amigable y la verdad este ustedes ya escucharon a Amado la verdad a Amado le encanta le encanta dar clases le encanta este capacitar a las personas es un gran instructor y y él se asegura no que que las personas van comprendiendo y y va agregando muchos ejemplos y muchas infografías así como ustedes acá están viendo la presentación él él siempre está actualizando el material para para hacerlo más este comprensible y asegurarse que que las personas que toman la capacitación pues realmente van de la mano con el programa pero a ver tú platícales Amado cómo cómo es eso y la gráfica esta esa infografía la vamos a poner ahí en la página de de LinkedIn y de la página de Facebook de la academia está ese es como el panorama visual de lo que es el el curso no vamos a platicar un poquito en el eje de las X la cantidad de esfuerzo necesario para 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 emprenderlo para entenderlo este obviamente no es una labor titánica nuestra aproximación es dar la base conceptual y la aplicación de la herramienta o sea básicamente es qué puedo lograr qué puedo hacer con lo que es el fundamento por ejemplo de una nova pero cuál es su aplicación práctica en el día a día en la vida cotidiana en la vida del ingeniero de calidad en la vida del ingeniero de proceso en la vida del ingeniero de diseño cuál es el uso a veces agarramos y decimos bueno es que con una dos samples podemos hacer las cosas y he conocido gente que con una dos samples quiere hacer todo y obviamente el clásico adagio de que aquella persona que solamente se ha usado un martillo a todo le ve cara de clavo y a veces le tenemos un poquito de miedo y aquí en el eje de las yes estoy poniendo el aprendiz el semi experto y más para adelante pues ya el gurú ¿no? entonces estaba viendo aquí en ese nivel ¿cuál sería por ejemplo el nivel de expertise que se puede desarrollando el nivel de esfuerzo para irlo desarrollando también y obviamente este curso tiene la ventaja de que es un panorama en el cual tú ya cuando empieces a agarrar un tema también te recomendamos algunos libros te recomendamos algún material en algunos momentos hay algunos artículos que yo logré conseguir que se los comparten mis alumnos para aquel que quiera leer meterse más un poquito y cargar esta roca gigantesca que está a un lado ese 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 alumno pueda el día de mañana en el futuro cercano en el futuro mediano plazo pueda estar teniendo pues un desarrollo un desarrollo de lo que va conociendo ¿no? recuerda todo lo que podamos meter aquí en medio entre las dos orejas este es algo que nos va a arrituar en largo plazo entonces aquí vemos clásico lo que es la colección de datos la estética descriptiva un poquito las probabilidades una cuestión de que son las distribuciones de frecuencia las distribuciones de probabilidad los intervalos de confianza pruebas de hipótesis este las análisis de capacidad del sistema de medición hablamos un poquito del análisis de multivariados pero en este caso más bien como multivariate chart este la regresión la regresión lineal además regresión de regresiones polinomiales logísticas este existen tantas cosas y terminamos pues dando un panorama de lo más significativo que puede usar en el diseño de experimentos en su experimentos está basado en tres bloques los experimentos de cribado o screening los experimentos de caracterización y los experimentos de optimización y una de las cosas favoritas para mí mi material favorito se llama modelo de superficie de respuesta porque nos permite revisar como ven aquí en esta grafiquita de acá arribita déjenme poner el foquito este esta grafiquita me permite romper el paradigma de que todo es lineal y encontrar cuál es la curvatura de la función de transferencia de varianza así se le llama la función de transferencia de varianza que me permite identificar cuáles son los puntos de control de mis variables de entrada que van a permitir que mi variable de salida esté dentro de especificación sé que es un vistazo está muy por encimita pero la idea es que todo esto es el curso puesto en un vistazo y que pues básicamente es algo para mí verdaderamente me encanta este curso me encanta trabajar con esas herramientas este y bueno está muy empalentado también con lo que vemos en Six Sigma entonces pues para mí va a ser así como algo maravilloso de tomar y más adelante que bueno que eso no es parte del curso como tal pero sí como de que si queremos irnos a nivel del viejito que está ahí del experto pues vamos a platicar de que hay más cosas allá de la estadística que manejamos nosotros andamos quizás por aquí por la zona por la zona de la predicción pero hay una estadística prescriptiva que tiene que ver con modelos de optimización estocástica que wow o sea están verdaderamente son de otro nivel y necesitan la utilización de muchas cosas sobre todo de la parte que tiene que ver con ya utilizar modelos matemáticos que pueden ser programables que nos van a dar por ejemplo la minería de datos que nos puede permitir trabajar con esos billones y billones de datos que están generando todos los días para poder trabajar con el concepto de Big Data obviamente el curso de validación no habla de Big Data y no habla de Data Mining pero es como el punto de partida es como la semilla para que llegue al nivel de ese gurú es irnos caminando desde la base de la montaña hasta llegar a la cima y en la cima se encuentra esta cosa Data Mining muy bien es uno de los próximos cursos que vamos a dar Amado no perfecto eso va a estar genial va a estar muy padre la verdad este tema es apasionante y ese es el panorama es lo que preparé para para que se animen y que se anoten vamos a aprender mucho juntos muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en este evento espero que les haya como dado un panorama más amplio de que es lo que es la estadística industrial para procesos de validación como lo manejamos nosotros aquí en Academia de Insigma por ahí en los comentarios este pusimos una liga que va directamente a nuestra página donde donde se ve el temario hablan del instructor costos para aquellos que les interese y si no les interesa de momento es información valiosa para el futuro si es información valiosa para el futuro este cuando estén listos de verdad pueden acceder a esta información y pues mejorar su nivel de estadística mejorando su nivel de estadística señores van a vivir más tranquilos porque van a estar conscientes que las decisiones que toman son son con datos con datos analizados datos científicos y eso les va a permitir ser unos ingenieros más eficaces y por otro lado pues también ingenieros más deseados en el mercado laboral este Amado es un experto en esto y él nos puede confirmar que pues siempre siempre tiene oportunidades y ofertas de trabajo por todos lados es muy deseado en todo México Amado y pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos muy amables espero que pasen un bonito fin de semana nos estamos viendo próximamente con algún otro tema de ingeniería industrial de alto nivel que manejamos nosotros en la Academia del Insigma pues muchas gracias Amado por tu tiempo y aquellos que se van a inscribir pues nos vemos el miércoles a las seis y media para este curso para este excelente curso muchas gracias hasta luego buenas noches bueno no gracias gracias